Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo soy Lili y bueno hoy traigo una reseña individual de un perfume muy para esta fecha porque es un perfume completamente rojo, rojo de San Valentín y el perfume 4 en rojo de la firma Boucheron. Vamos a verlo, es muy bonito y además como es una firma de joyería pues la tapita viene diseñada como si fuera un anillo y este sería el perfume en su versión de 50 mililitros para abrirlo simplemente tenemos que girar un poquito y ya aquí saldría el atomizador. La caja bueno pues es muy normalita, rojo y dorado y igual haciendo juego con el perfume. Es un perfume del 2019, un chipre frutal femenino. Este es un perfume súper frutal. La salida tiene naranja, pera, manzana roja y bergamota. En sus notas medias, grosella negra, rosa y raíz de lirio. Y después tenemos en su fondo, frambuesa malvavisco, patchouli y almizcle. Pues lo que nos vamos a encontrar es un perfume súper frutal, suave, ligero, llevable. Un perfume que yo lo veo para todos los días, sobre todo pues a lo mejor en invierno igual se queda un poquito corto pero es un perfume muy dulce, muy frutal que no tiene esas etapas que digas tú o que va atosigando. No, es un perfume que yo creo que para el diario es muy ponible. Tiene un toque bastante cremosito también. No sé si será por el malvavisco o por la raíz de lirio, no lo sé. Y esto es un perfume versátil, una fragancia muy alegre. Para climas yo creo más bien de calor. Tiene una estela y una duración muy normalita, no es nada del otro mundo. Pero es un perfume muy agradable que no va a molestar a nadie, que te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir alegre. Y quizás si lo quieres, si tu idea es llevarlo todo el día, por la tarde también, pues yo creo que habría que reaplicar. Porque pasadas las dos horas lo que sientes es un olor de agarras de piel cremoso, frutal. Así que bueno, pues es un perfume súper lindo, un perfume que está también muy económico. No es nada que digas tú, wow, pedazo de perfume. No, pero es un perfume bonito, un perfume ponible, para diario, versátil. Y para que le gusten los perfumes dulcitos y afrutaditos, pues este perfume es, vamos, ideal. El patchouli no se siente tampoco, que digas tú, un patchouli fuerte, no, está muy bien. Realmente aquí estos son frutas dulces, básicamente. Es lo que nos vamos a encontrar, un perfume frutal, cremoso, dulce y con un toque un poquitito cítrico. A lo mejor, pues por la grosella, la frambuesa o la bergamota, pero prácticamente es eso. Un frutal muy, muy rico, muy llevadero y que es muy raro que haya alguien que diga, no me gusta. A lo mejor no te puede gustar porque no dura lo que tú esperas o porque no... Pero no, esto es un perfume súper gustable para todo el mundo. Así que bueno, pues estas son mis impresiones. Este es el perfume en sí. Y bueno, pues nada, espero que les haya gustado. Ya me contestan a ver si lo conocen, si lo han probado, si les gusta, si lo utilizan. La verdad que es una monada y pues como regalo va a ser un acierto seguro. Porque yo creo que esto le puede gustar a cualquier mujer. Hombre, si es más entrada en edad, a lo mejor le puede parecer un poquito jovial. Pero si es modernita, lo puede llevar sin ningún problema. Espero que les haya gustado la reseña. Les mando un beso enorme. Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!